La inquietud que lo habita como artista lo llevó esta vez a pintar la paz cuando en el planeta no cesan las guerras. Vuelven los insectos, recurrentes en su obra, para oponerse a los conflictos bélicos, esos que tanto horror y muerte causan en el mundo. De esta manera nació Intervención, muestra personal de Liusan Cabrera Almaguer, que se inaugurará esta noche en la Galería La Jungla del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Quiso así celebrar sus 15 años de vida artística. Me centro en los armamentos, en las cosas bélicas que le hacen daño a los seres humanos, pero trato de que el insecto sea el que defienda la parte humanista. El artista pinta el mundo como muchos lo soñamos, apartado de la maldad. Y es que, como dije una vez, sus pinceles no pierden la esperanza. Yanmi López Brito, LTV Noticias.